Hola y bienvenidos a LaxadoCompany, yo soy Espartano y hoy voy a hablar de algunos problemas que me han surgido con la granada Storm 360 ya que mucha gente me lo ha preguntado Esta es una granada que yo me compré con mucha ilusión dado que la había visto en partida y me gustaba ya que siempre en la típica granada de gas con el tiempo dan problemas y esta no es menos en ese sentido es una granada que da una sensación de fiabilidad muy grande la cual luego con el tiempo fallan esta concretamente me ha dado fallo de unas gomas internas que tiene las cuales no se pueden sustituir porque ya que cuando desmontas la carcasa exterior lo que es el tubo central que es esta pieza que llega hasta aquí no es desmontable y no se pueden sustituir las gomas he intentado hablar con ASG que es el fabricante de la granada les he mandado un par de correos y no me dan solución lo único que me dicen es que compre otra granada y que esta la deseche no lo veo una solución ni la solución sería por ejemplo de que tengan opción o pusieran un vídeo de como desmontarla y repararla o que ellos tuvieran un servicio de reparación ya que el fallo ha sido de las juntas tóricas osea la granada en si no tiene nada son juntas tóricas para usarlas lo que he tenido que hacer es lo típico llevar botellas encima con la anilla puesta y sobre todo he notado que cuando más pierde gas es cuando está el tapón hundido porque una vez que el tapón se levanta parece que la junta tórica hace algo más pero también me pierde por la junta tórica de abajo esta granada más o menos tiene unos 130-140 lanzamientos que a ver, que son bastante lanzamientos pero coño, al precio que están vendiendo estas granadas ya tendrían que tener juntas tóricas mejor o un sistema para poder repararlas por ejemplo como la ERAF la ERAF ha sacado un sistema de granada que tiene juntas tóricas para poder repararlas perfectamente cosa que esto no por lo tanto os aconsejo que si no os la habéis comprado la Storm 360 no os la compréis ya que ASG está pasando muy olímpicamente de este problema hay gente que le había surgido el problema antes y ahora me ha surgido a mi por ahora la voy a seguir usando mientras funcione pero dado el fallo que tiene es posible que en un futuro esta granada la deje en el muro de las lamentaciones dado que era una granada que cogí con mucha ilusión y es una granada que ahora mismo me está decepcionando no por la granada en sí, sino por el fabricante porque hay que ser claro, la granada me gusta, la granada el concepto me mola es una granada que va muy bien pero que no tenga posibilidad o note del norte de cómo desmontarla para poder arreglar las juntas tóricas es una puta mierda así de claro os lo digo si tenéis alguna duda o algo dejadme en la caja de comentarios pero yo os lo digo, no os aconsejo comprar la Storm 360 de ASG ¿por qué? para que no os pase lo que me ha pasado a mí yo os lo digo, yo la he comprado y durante los primeros 100, 130 lanzamientos ningún problema pero en los últimos 15 lanzamientos ya he notado por ejemplo que yo la cargaba en el briefing y a lo mejor la iba a usar media hora, tres cuartos después cuando iba a entrar en la habitación quitaba la anilla y no tenía gas y era esto hay gente que le ha salido casi en el principio, a mí no pero mira, mala suerte y aquí lo dejo todo dicho venga chicos, si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal y sobre todo dejadme preguntas y comentarios o cosas que queréis saber en la caja de comentarios venga chicos, hasta la próxima